Hola, soy Javier Antón, ingeniero de audio, productor, manager y apasionado de la música. El día de hoy te quiero invitar al Congreso Internacional de la Voz, Voice Masters, el evento para las voces más grande de América Latina, donde compartiré junto a Alicet Vázquez, Voice Over Internacional y mi esposa, nuestra fórmula de trabajo en equipo, que nos ha permitido mantener una carrera sólida y en ascenso. Así que ya lo sabes, del 26 al 29 de mayo en Cancún, México, te espero en el Congreso de la Voz, Voice Masters. Y recuerda, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que estar ahí.